En el Corredor Paseo Trujo de la República tenemos una junta semanal con elementos de la Policía Municipal, directamente con el jefe del distrito, que nos corresponde al distrito de la Universidad, y tenemos una junta también con la gente de la Fiscalía del Estado. Ahí vemos las incidencias delictivas semana tras semana, y traemos un índice muy bajo, completamente diferente a lo que traíamos en años anteriores. Tenemos una junta quincenal de los cuatro corredores, que es el Tomás Fernández, Gómez Morín, Paseo Trujo de la República y Pornada de América, y las incidencias están marcadas de la misma manera, todos con una baja tendencia. Llegamos a tener una incidencia a la semana, o a veces hasta cero incidencias en cada corredor. ¿Anteriormente cómo era el panorama? Y ahora describimos eso. Anteriormente variaba mucho, pero traíamos cuatro o cinco incidencias por semana, sobre todo robo de vehículos estacionados, robo de carjacking y robo a local comercial. Y ahora el incidente que más se da es el robo de un vehículo estacionado en algún estacionamiento público, y muy de vez en cuando, tal vez una vez al mes, un robo a un local comercial, cuando tiene sus puertas cerradas. Tal vez en la noche, quebran un video, se meten y se roban la televisión.